¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renovend dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renovend. Ventanas para toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y echas un vistazo a la página de sucesos. Yo me pregunto muchas veces, ¿existe de verdad ese crimen perfecto? Porque ahora cada vez, no sé si es por la tecnología o por que la policía es mejor que antes, les van pillando a todos. Bueno, yo creo que no, que el crimen perfecto, solo hay un crimen perfecto que es el crimen del loco. El crimen que decía el profesor García Andrade que es el crimen sin historia. El de alguien que sin ninguna relación y sin ningún motivo, ninguna relación con la víctima y sin ningún motivo, mata. Y claro, si no hay un nexo, si no hay una unión, eso es muy difícil de solucionar, salvo que prácticamente estés por allí y encuentres al asesino, que muchas veces pasa eso. Yo creo que el crimen perfecto tiene más que ver con errores en una investigación, sobre todo en la fase inicial de una investigación, y tiene que ver también con las garantías que da el Estado de Derecho. El Estado de Derecho garantiza una serie de cosas al reo, al sospechoso, que a veces impide que una investigación avance. Muchas veces la policía, la Guardia Civil, la Foral, la Policía Autonómica tiene claro quién es el autor de un crimen, pero no puede ir más allá, no tiene elementos suficientes como para poner la disposición judicial y garantizar que va a acabar en prisión. Eso es porque se ha investigado mal, a veces es porque se ha investigado mal, y a veces es porque el malo lo ha hecho tan bien que ha dejado poca salida a la policía. Pasa pocas veces, pero pasa. ¿Hay algún malo en la desaparición de las niñas de Canarias? Desgraciadamente yo creo que sí, que hay un malo, sí. Desgraciadamente yo creo que sí. Lo que pasa es que los periodistas no somos quienes para certificar dos muertes o para hacer un dictamen sobre lo ocurrido. Yo no sé exactamente qué ha ocurrido, puedo imaginar lo que ha ocurrido. El sentido común y también la experiencia de todos estos años me hace pensar lo que ha podido ocurrir, pero claro, hay una gente que sabe mucho más que nosotros, que tú y que yo, que es la unidad orgánica de policía judicial de Tenerife, de la Guardia Civil, que es la que está investigando. Lo cierto es que la búsqueda se centra ya exclusivamente en el fondo del mar y eso es muy mal pronóstico. ¿Él sabía lo que hacía? Sí, 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 sí que sabía lo que hacía. Sí que que yo sepa no es una persona cuya capacidad volitiva, cuya capacidad de discernir esté anulada por alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Con lo cual sí, y esto es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Los asesinos son gente al 99,9% igual que nosotros. Lo que pasa es que dan un paso, dan un salto hacia eso tan terrible que es quitar una vida o quitar dos vidas o quitar más vidas, ¿no? Pero en esencia son como nosotros. ¿Pero y tan fácil es cruzar esa delgada línea? Hombre, no es fácil porque no hay muchos asesinos y España además es un país bastante seguro y con unas tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes bastante baja. Pero es cierto que gente que jamás pensaría que podía cruzar esa línea la acaba cruzando. ¿Por qué motivo la acaba cruzando? Pues a veces es una pequeña explosión la que hace encender esa chispa. A veces son los motivos clásicos, los celos, la ambición, el sexo, el poder, el dinero, la envidia. Y a veces hay un motivo que es verdad que últimamente he comprobado que está más presente en muchos crímenes que es el pragmatismo. Ese pragmatismo que nuestra sociedad hace que sea una sociedad de consumo inmediato donde todo lo queremos ya y ahora. Y en este sitio hace cometer crímenes también. Me molesta alguien y lo quito de en medio de la forma más terrible posible. Y eso pasa, eso está pasando últimamente. ¿Pero tan fácil es realmente que un padre desaparezca con sus hijas y que nadie les haya visto que no deje ningún rastro? No, no es fácil. No es fácil que nadie desaparezca sin dejar rastro más en la sociedad en la que vivimos donde hay un control a veces voluntario y a veces involuntario. Hace 30 años te diría que era mucho más fácil. Hace 30 años una fuga de ese tipo sí que hubiese sido posible. Ahora mismo es muy complicado. Manejarte por la vida con documentación falsa ahora es muy complicado. Manejarte por la vida sin un dispositivo electrónico que deja de alguna manera huella es complicado. Y por eso, por eso, por todo eso, yo creo que cuando te hablaba antes del sentido común también te hablaba de eso. La explicación más lógica de lo que ha pasado se encuentra en mitad del Atlántico. No se encuentra en Cabo Verde ni en Sudamérica ni en ningún lado. ¿Llegaremos algún día a saber lo que pasó en el crimen de Alcácer? Yo creo que se sabe lo que pasó. El problema es que hay una gran duda todavía que es qué pasó con Antonio Inglés. Pero lo que pasó en esencia está más o menos recogido en la sentencia que dictó la Audiencia de Valencia, que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Y el problema y por lo que sangra esa herida todavía en la sociedad española es porque no se ha podido detener a Antonio Inglés, ni se ha podido rescatar su cadáver, ni se ha sabido realmente qué pasó con él. Alcácer es la primera gran conspiranoia de España. Luego vino otra terrible que fue la del 11 de marzo, la de los atentados del 11M. Pero Alcácer es la primera gran conspiranoia, donde hubo gente que elaboró teorías verdaderamente abracadabrantes, sin ningún sentido y sin ninguna base, más allá de que en todas las conspiraciones, en todas las teorías conspiranoicas hay una pequeña base de verdad. Y es que la investigación de Alcácer adoleció, tuvo unos cuantos defectos motivados por lo tremendo del crimen. España no estaba acostumbrada a ese tipo de crímenes. En España veníamos de Puerto Urraco, como quien dice, de crimen escopetero, de crimen mucho más de esa España negra. Y digamos que el crimen de Alcácer nos metió en la modernidad del crimen. Un asesino que mata por verdadero placer, simplemente, y para evitar ir a la cárcel, acaba con la vida de tres chiquillas. Y ese impacto lo tuvo los medios de comunicación, pero lo tuvo también las fuerzas investigadoras. Y la Guardia Civil cometió muchos errores, y eso es cierto. Se hizo mal la inspección, se actuó mal a la hora de ir a detener a Antonio Anglés, se actuó mal en muchos terrenos. Pero claro, eso no supone que las niñas de Alcácer fuesen víctimas de una extraña trama, de que grababa Snap Movies, de unas cintas que nunca nadie ha sabido dar razón de su paradero. Bueno, en el 11M también es verdad que quedó una mochila sin estallar, pero simplemente quedó una mochila sin estallar. Eso no quiere decir que la bomba no la pusiesen los islamistas. En Alcácer, ¿estás convencido de que Antonio Anglés y Miguel Ricard son los autores? Sí, y quizás alguien más. La propia investigación y la propia sentencia lo reconoce, que puede haber seguramente algún Anglés más implicado. ¿Y tú crees que las mataron por placer? Pues mira, Antonio Anglés, antes de cometer el crimen de Alcácer, había pasado una temporada en prisión porque había secuestrado a una heroinómana que le debía dinero, él la tuvo encadenada varios días en su casa y cuando la liberó, ella fue a denunciar y él acabó en prisión. Con lo cual Antonio Anglés aprendió que si se dejaba supervivientes, acababas en la cárcel. Y Antonio Anglés, por encima de todo, era un superviviente. Y su fuga tiene mucho que ver con eso también, con su capacidad de supervivencia. Y Antonio Anglés mató por puro placer, por pura diversión y también para evitar ir a la cárcel. Antonio Anglés era un tipo que ya había demostrado que era un malvado y Ricard era un imbécil. Y tan imbécil es Miguel Ricard que cuando aparece con una bolsa de naranjas en casa de Antonio Anglés y está la Guardia Civil allí, la Guardia Civil se lo lleva por si acaso, porque él dice que es amigo de los Anglés, se lo lleva la Guardia Civil por si acaso y mientras lo están interrogando, un guardia civil deja encima de la mesa un guante. Y entonces Miguel estaba mirando el guante insistentemente y la Guardia Civil le dice ¿Por qué miras el guante? Y tal, es tuyo. Y José, y es miro. Y era un guante que habían encontrado en la fosa de las niñas de Alcácer. Entonces, hasta ese punto digo que es un poco mermado Miguel Ricard. Miguel Ricard era el correveidile, era la persona que cuando Antonio Anglés estaba en huida le llevaba comida, le llevaba bebida y le llevaba de un sitio a otro. Y por supuesto que participó, él dio una versión en el juicio de que había tenido relaciones con una de las crías nada más, de manera voluntaria, que no había quien se las creyese, pero sí, tuvieron la mala suerte de toparse con dos tipos muy malvados en ese momento. Y la mayoría de los crímenes son así, suelen ser una serie de coincidencias y de casualidades que acaban de la peor manera posible. ¿Has podido hablar con Miguel Ricard? No, 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 no he hablado con Miguel Ricard, no. Di hace poco la noticia de que Miguel Ricard andaba por Madrid, pero no, no, no he podido hablar con él, le vi en el juicio, pero no, no he hablado con él. Y tampoco te creas que tengo mucho interés, no, no, no tengo mucho interés. Miguel en principio reconoció lo que reconoció, luego se agarró a esas teorías conspiranoicas, no me parece un personaje desde luego interesante. ¿Antes entrevistarías a Antonio Anglés? Pues es que yo tengo poca fascinación por los asesinos, la verdad es que soy un periodista típico en ese sentido, no me interesan mucho los criminales, ni Antonio Anglés, ni Miguel Ricard, ni casi ninguno. Creo que suelen ser gente bastante poco interesante. Me interesan las víctimas, por supuesto, me interesa la gente que se encarga de quitar, de arrancar de la sociedad a esos tipos que tanto daño hacen, ya hablo de policía, de guardia civil, pero los asesinos son... la ficción ha hecho mucho daño, y Aníbal Lecter ha hecho mucho daño en el imaginario en el que creemos que están los asesinos, pintando en sus celdas o cocinando los hígados de sus víctimas con un buen vino, para nada, suelen ser gente muy cutre. ¿Qué crees que le pasó a Antonio Anglés? Pues no lo sé, no lo sé. Es que yo creo que todos en el imaginario colectivo tenemos tanto esas teorías tan extrañas y conspiranoicas, como tú dices, como que huyó en un barco y nunca más... Yo sé que Antonio Anglés estaba en el barco, igual que sé que estuvo en Lisboa, porque incluso hay huellas en el piso del yonqui que la cogió, de Joaquín Vieira, y que estuvo en el barco, fue plenamente identificado en el barco. Y a partir de ahí yo no sé qué pasó. A partir de ahí alguien de la tripulación le pudo ayudar, la tripulación se entró de Quínez y lo tiró por la borda, él pudo huir del barco antes, no lo sé. Es curioso porque la Guardia Civil siempre ha pensado que está vivo, y esa operación deseada, que es como se llama, la operación para cazar a Anglés, sigue abierta y se sigue de vez en cuando mirando. La policía durante un tiempo también pensó que pudo haber muerto, pero también ahora está convencida de que está viva, y la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional sigue con esa investigación en marcha y sigue buscando pistas en distintos países para dar una respuesta al que creo que es el gran interrogante que queda en la historia del crimen español. Que una investigación como la de este tipo de crímenes esté abierta, ¿qué significa? Que hay una persona investigando que al menos una... Pero de manera continuada o bueno, de vez en cuando... No, 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 de manera continuada. Mira, de la sección de localización de fugitivos se acaba de marchar un jefe de grupo, porque ha ascendido a inspector jefe, que ha dedicado los últimos años de su vida de forma muy persistente, él y parte de su grupo, a buscar a Antonio Anglés. Bueno, cuando uno llega a un trabajo nuevo, sea guardia civil, sea policía, y tiene esa gran cuenta pendiente, pues cualquier responsable que llega se pone a ello, y me consta que en los dos cuerpos hay gente dedicada a eso. De forma permanente, a veces el tiempo que les dejan otras operaciones, otras historias, pues limita ese tiempo, pero sí que hay, sí que hay investigadores dedicados a ello. Manuel, este crimen, junto con el de Anabel Segura y Rocío Baninkoff, lo recoges en un libro, hablas del así son, así matan, ¿se repite el modus operandi? Sí. ¿Hay rutinas? Sí, sí que se repite el modus operandi, aunque lo cierto es que en los últimos tiempos, la tecnología, como no puede ser de otra manera, se ha incorporado también al mundo del crimen a los dos lados, al lado de los buenos y al lado de los malos. Aquí en Navarra, un vecino de Navarra murió después de caer en la trampa que le tendió una mujer a través de Badoo, de esa página de citas. Eso es un uso de la tecnología que hicieron los malos. Esta chica, Dulce Ángel, una venezolana, era el cebo que un grupo de criminales tenía para cazar a personas de cierto nivel económico. Entonces, eso es lo que ha cambiado, pero verdaderamente los asesinos repiten comportamientos, evidentemente. Hay crímenes muy parecidos al de Rocío Baninkoff o al de Sonia Caravante, los dos crímenes de Donnie King ahora. Desgraciadamente, sigue habiendo criminales análogos a Antonio Anglés o a Miguel Ricard, que no matan de tres en tres, afortunadamente, pero sí que desgraciadamente se siguen matando mujeres. Y hay gente que trata de acabar con los problemas de su vida por la vía más rápida, como hicieron los asesinos de Anabel Segura. Si hoy hubiera ocurrido el asesinato, si hoy se hubiera matado a Rocío Baninkoff, ¿la solución final habría llegado antes? Sí, sí, sin duda. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué la cosa se complicó tanto? Porque nos llegamos a meter, además, hasta en las vidas personales. En el crimen de Rocío Baninkoff pasa una cosa bastante frecuente, mucho más de lo que la gente cree. Dolores Vázquez miente a los investigadores en el primer momento. Los investigadores saben que el coche de Dolores, la noche que desaparece Rocío, ha salido, se ha movido porque lo han visto, y ella sostiene que no en todo momento. Esa mentira, que probablemente estaba motivada por algo intrascendente y por algo completamente banal, la pone en el foco de la investigación. Y lo que ahí comete, la Guardia comete el error de hacer una investigación a la inversa. Es decir, tengo un sospechoso, voy cuadrando todo con ese sospechoso. Y es lo que le pasó, es lo que pasó en ese caso. Un error terrible, terrible, que estuvo a punto de costarle muchos años de cárcel a Dolores Vázquez, pero es así. Y esas pequeñas mentiras que a veces uno hace para tapar cualquier cosa que no quiere que salga a la luz, te puede meter en muchos problemas. Cuando hay una desgracia de un calibre como este, de un asesinato, el papel de la Guardia Civil y de la policía es poner un foco gigantesco sobre la víctima y todo lo que rodea a la víctima. Y pone al descubierto zonas oscuras que todos tenemos y que no queremos que salgan a la luz. No nos interesa que salgan a la luz. Claro, en esas zonas oscuras, si tú mientes sobre alguna de esas zonas oscuras, ya te pueden poner en el foco de la sospecha. Y de repente una colilla da la pista. Sí, el ADN, la colilla de Royal Crown que tenía el ADN de Tony King, cuando Tony King empieza a ser investigado por el asesinato de Sonia Caravantes, hay una coincidencia con una colilla dejada junto al cadáver de Rocío Baninkoff. Tony King era una persona, era un agrososexual serial, estaba catalogado así en el Reino Unido cuando aparece por Málaga, por la Costa del Sol, y él hace lo que sabía hacer, que era abusar de mujeres, que es lo que estuvo haciendo también el Reino Unido. Y afortunadamente ya había cotejo por ADN, con muy pocos marcadores entonces, nada tiene que ver ahora, y ha habido casos, por ejemplo, como el de la resolución de un crimen en Madrid, en el Jete de Eva Blanco, tardó 18 años en resolverse porque el ADN que se tenía desde el primer momento, con las técnicas nuevas, se pudo avanzar más, más, más y más, hasta poner incluso la procedencia magrebí de la persona que había cometido el crimen. Entonces, todos esos avances científicos hacen que crímenes que seguramente hace unos cuantos años no se resolvieron, o tardaron mucho en resolverse, ahora se resolvería mucho más rápido. Como periodista, ¿has colaborado en algún momento con la policía? Muchas veces, pues bueno, hay filtraciones, se dan informaciones para provocar una reacción en mitad de una investigación. Para agitar el espero, que se llama, ¿no? Sí, sí que es verdad, alguna vez lo he hecho, alguna vez se ha pedido expresamente, no mentir, evidentemente, ni contar ninguna falsedad, pero sí apuntar algo o hablar de algo para ver cómo se movía el sospechoso, ¿no? Tenía en ese momento teléfonos intervenidos y querían saber la reacción de un sospechoso a una noticia, sí. Y hay que colaborar desde los medios en este aspecto. Hombre, si no te piden nada, que no viole ningún código, yo creo que sí, hay un bien superior, ¿no? Que es coger a alguien que ha cometido algo terrible. Y cuando alguien desaparece sin que se sepa absolutamente nada, es decir, no hay un cadáver, no hay un aparente motivo, no hay siquiera un sospechoso, como por ejemplo en el caso de Blanca Fernández Ochoa, ¿la investigación inicia igual desde el primer momento? No, no. Hay un... En cualquier desaparición hay una clave muy importante que son esas primeras horas que pasan desde la desaparición, ¿no? En esas primeras horas la policía traza un perfil sobre la desaparecida o el desaparecido y a partir de ahí se toma una decisión u otra, ¿no? Por eso hay desapariciones que se convierten en desapariciones de alto riesgo y las desapariciones de alto riesgo son las que pueden acabar de la peor forma posible, ¿no? En un asesinato o en una muerte voluntaria, ¿no? Pero en cualquier caso son de alto riesgo, ¿no? Y en esos perfiles que se trazan ya se apunta muchas veces, ¿no? Hacia dónde puede ir eso. En el caso de Blanca se apuntó desde el primer momento. Blanca estaba pasando por un momento terrible, había dado muchos síntomas muy malos y la policía pensó casi desde el primer momento que podía estar pasando eso, ¿no? Que Blanca había desaparecido por su propia voluntad y que además había desaparecido para quitarse la vida, como fue. Y eso se supo en las primeras horas. Lo que pasa es que el escenario de la búsqueda era la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Madrid, que es un escenario amplísimo y por eso se tardó en encontrar a Blanca Fernández Ochoa, ¿no? Pero desde el primer momento la investigación no apuntaba a un secuestro, no apuntaba a que nadie se lo hubiese llevado, ni apuntaba tampoco a que ella se fuese a cruzar el Atlántico y a iniciar una nueva vida en ningún lado, ¿no? En esas primeras horas se suele recopilar una información suficiente como para marcar las líneas de la investigación. Has hecho antes referencia dos veces al 11M, también escribiste en otro libro una historia del 11M, que no va a gustar a nadie. ¿Por qué no iba a gustar a nadie? Porque también, y yo creo que aún dura también esa otra teoría... Porque todo el mundo quiso sacar tajada del 11 de marzo, todo el mundo quiso, y hablo de los políticos, todos los políticos quisieron sacar su trozo del pastel sobre casi 200 muertos, ¿no? Y eso me parece terrible, muy lejos de lo que ocurre en otros países cuando hay una tragedia de estas características, en este país la gente no se unió sino que se metió en trincheras, ¿no? En una o en otra trinchera y todos quisieron sacar beneficio de eso, ¿no? Lo quiso sacar el Partido Popular mintiendo de forma descarada sobre la autoridad de los atentados y también lo quiso sacar el Partido Socialista en aquel momento en la oposición pues tratando de culpar al gobierno de ese atentado por su implicación en la guerra de Irak, cuando lo cierto es que el atentado del 11M, como ha escrito muy bien Fernando Reinares en reiteradas ocasiones, es producto de una venganza de Al-Qaeda por las detenciones que hubo en septiembre del 2001 en la operación Dátil, ¿no? Ese fue el motivo por el que se atentó. ¿No crees que hay nada más? No, no, no. ¿No crees siquiera como se ha apuntado a que pueda estar también Marruecos detrás? No, 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 hubo teorías de los servicios secretos marroquíes, pero la investigación policial, la investigación también de gente tan fiable, desde luego, como Reinares y como los investigadores del Instituto Elcano y el estudio de documentos que publicados en la red y en distintos sitios en los meses previos al 11 de marzo y la presencia de una figura como la de Amer Azizi que era un dirigente de Al-Qaeda que estaba instalado en España y que fue el que dio la orden verdaderamente de ese atentado hace pensar en que fue la venganza de Al-Qaeda por las caídas de la operación Dátil del año 2001. ¿Por qué crees que los sucesos siguen teniendo tanto tirón? ¿Por qué crees que en la tele las noticias que más se ven aparte de la información meteorológica son los sucesos? Bueno, porque yo creo que es muy fácil los sucesos con la víctima de un suceso cualquiera empatiza. Tú puedes ver la vida de Cristiano Ronaldo y envidiar la vida de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o la vida de Amancio Ortega y envidiar su vida, pero es muy difícil empatizar, ponerse en su lugar. Cuando tú ves al padre de Diana Kerr pidiendo por toda España la... recogiendo firmas para la prisión probablemente revisable es muy fácil empatizar con el padre de Ana Kerr o con la madre de Ana y Olivia, con Beatriz Zimmerman que lleva un mes sin ver a sus hijas. Es muy fácil ponerte en su lugar y empatizar. Y además el suceso nos recuerda lo frágil y lo volátil que es nuestra asistencia. Lo poco que hace falta para que se quiebre tu vida y para que se ponga patas arriba. Y eso creo que hace un cóctel muy atractivo para la gente. Yo no creo que la gente vea sucesos por el morbo porque creo que los periodistas además tenemos la obligación y tenemos que ser los primeros vigilantes de eso de no buscar nada morboso en nuestras informaciones sino informar al fin y al cabo que es nuestra labor. Y creo que es eso la capacidad de empatizar y también que nos recuerda a lo frágil que es todo. por eso va a tener larga vida el Pamplona Negra ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien la verdad es que muy bien creo que es un buen festival en un sitio espectacular como es Baluarte que Susana Rodríguez se deja el alma a la pobre allí debe envejecer un par de años por cada Pamplona Negra que pasa en cada edición pero bueno creo que hay menos mi caso el resto del cartel es excelente desde luego creo que es un cartel muy bueno y que es una oportunidad única de al final de lo más interesante que pasa en los festivales que es ese contacto directo con tu lector que es muy enriquecedor para todos. ¿Por qué diste el paso al lado oscuro? Por casualidad esto esto fue una yo estaba muy feliz haciendo en el año 1987 madre mía yo hacía cultura y espectáculos en el diario Ya que era un diario de la editorial católica en Madrid ya desaparecido y se marchó a la persona que hacía sucesos una de las personas que hacía sucesos se marchó al país le hicieron una oferta y se marchó al país y el director don Ramón Pi me llamó a su despacho y me dijo a ver chaval te hacemos un contrato de seis meses más y te pones a hacer sucesos y yo dije pues haré lo que haga falta por supuesto que sí y ahí empezó todo en enero del 88 casi nada sí sí unos cuantos años ya y todo lo que queda por delante por contar no mucho más pero los crímenes van a seguir ahí sí eso por supuesto yo los veré en diez años así espero verlos como espectador nada más qué ganas Manu muchísimas gracias gracias por tu tiempo un placer de verdad que vaya muy bien gracias ¿sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra además disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción Renoven ventanas para toda la vida